Hola a todos, mi nombre es Alejandra Santamaría, la DOC, y los de LONS me invitaron a que les cuente un poquito del proceso que hemos tenido de medicina deportiva y entrenamiento mental con los del Top Team. Muy bien, los de LONS me invitaron a este bello proyecto, yo feliz de servir a mi deporte, y consistió en realizar primero una evaluación médico deportiva donde identificamos un poco los antecedentes, los factores de riesgo para lesión, la alimentación actual, el descanso, que son claves para prevenir lesiones y para mejorar el rendimiento. Y por otro lado, trabajamos también desde el entrenamiento mental. Esta combinación del entrenamiento físico con la parte mental es súper importante porque la mente también se entrena. Dentro del entrenamiento mental trabajamos mucho en esa toma de decisiones, en enfocarnos, en mantener la serenidad en tiempos duros o de pronto cuando estamos a punto de salir a la competencia, de confiar y potenciar esas habilidades que tenemos, pero desde acá, sabiendo que entrenando la mente podemos lograr muchas cosas y que muchas veces la mente nos puede potenciar o también nos puede traer abajo, sabiendo que tenemos todas las habilidades por alcanzar. Durante el proceso trabajamos un montón en cómo ellos estaban hablando a ellos mismos. Esta parte es muy importante porque a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos echando para abajo y que tenemos esta capacidad de cambiar esa forma como nos hablamos. Noté unos cambios muy, muy bonitos que me llenan el corazón en verlos empoderados, en que de pronto liberaran algunos bloqueos que tenían, en que potenciaran sus habilidades y algo muy importante, que se dieran cuenta que son de verdad súper top, más top de lo que todos los vemos, más top de todo lo que podamos imaginar. Y tener esa confianza en nosotros sin duda muestra grandes resultados. Gracias a la DOC estoy en proceso de trabajar mis emociones, por ejemplo a combatir mi miedo con rabia. Gracias a la DOC pude afrontar mis bloqueos y ahora confío mucho en mis habilidades. Gracias a la DOC empecé a visualizar antes de hacer un elemento y así poder lograrlo. Bueno y quiero extenderos la invitación para que uno, consulten con la parte médico deportiva, prevengan lesiones, se enteren un poco de cómo debemos cuidarnos, para mejorar nuestro rendimiento y para evitar lesiones. Y por otro lado, para que se unan al programa de entrenamiento mental Gladiadores, porque entrenando cuerpo y mente logramos grandes cosas. Gracias.